Tengo el gusto de presentarle una de las grandes figuras de nuestra ciudad y del país Es el conductor, es productor, representante de artista Fundamentalmente se la está llevando en pala, es mi amigo El señor Damián Fortunato La verdad, impresionante No, increíble, me siento tan contento de ver a tanta gente vieja, gorda ¡No! Pepe se está dejando la panza, se ve que está de moda Pepe, si hicieron nuestro director, está de 8 Qué lindo verte, qué pachero, qué pinta, qué facha Esto marca nuestra diferencia, por favor Me siento acá Primero, agradecerte y felicitarte por el programa que están haciendo en Avitare Porque la verdad que es un streaming, el primero en Rosario Sí, somos los primeros en Rosario, en realidad hay streaming Pero nosotros somos los primeros y únicos en hacer solamente streaming Así que estamos muy felices porque hay un gran equipo de trabajo Estamos tratando de, obviamente, ser uno de los primeros medios de comunicación digital en streaming, por supuesto Es algo importante porque creo que es lo que se viene O sea, todo se está volcando al streaming Los periodistas más importantes lo están haciendo, figuras Todo va vinculado a las redes sociales, ¿no es cierto? Sí Y hoy como está la televisión, que algunos dicen que viene como en declive Y que algunos dicen que va a dejar de existir Para mí no va a pasar eso No diga eso en este medio No, no va a pasar eso Pero para mí la gente se vuelca Y, viste, como yo, a ver, yo soy consumidor de radio Y algunos dicen que no se escucha más radio Yo escucho radio, veo televisión Y ahora estoy empezando a consumir streaming Obviamente generacional, ¿no es cierto? Perfecto Vamos a pasar bien el chivo del horario de su programa Ahí está, ahí está La paso muy bien cada vez que voy Y tiene que venir más seguido Me divierto muchísimo con los chicos Estamos negociando el contrato, es caro Usted está muy caro, usted es muy caro No, soy caro No, le voy a explicar ¿Sabe cuál es mi cachete? Algo 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 A usted le parece caro, si dice, ¿cuánto querés cobrar? Algo Claro, pero usted se lo merece igualmente No, lo merezco, lo merezco Bueno, escúcheme, vamos a empezar por este tema, querido Damián Un gustazo que esté acá, por supuesto Muchas gracias ¿Les molesta, por ejemplo, el tema de gran hermano? No, nada Yo le consulto No, porque mucha gente flaco hace 15 años ¿Eso te molesta o no? No, al contrario, yo soy un... A ver, le tengo que prender una vela a gran hermano Gracias a él, o sea, he conocido una faceta mía Que capaz que no lo hubiera conocido si no hubiera ingresado a la casa Y aparte agradecido, porque a raíz de eso surgieron un montón de cosas Bueno, quiero saber eso, que me cuentes un poquito de ese momento Tu gran hermano y cómo ves este gran hermano que ya terminó Y ya está en el final Y es un formato que siempre digo O sea, hay gente que es fan del formato Sin saber quién esté o no participando Y hay formato que pega más que otro por también los participantes En esa época que yo estaba en el 2007 Era más quilombero ese Era más lindo Hasta te digo, tal vez lo que me parecía que había gente más cotidiana Hoy, fíjate que tiene que tener una cierta cantidad de seguridad en las redes sociales Tiene que haber tenido algún problema afuera si no estuvo en la cárcel Bueno, en tu caso sí, vos habías estado en la cárcel Yo había estado, pero no se sabía No se sabía No lo divulgábamos, no lo contábamos No, pero era más divertido de ustedes Era, no sé, más quilombero, más de barrio No sé qué explicar Mirá, yo siempre digo lo mismo Viste que la gente por lo general a los formatos reality Los ningunea o los discrimina o los ataca Pero la gente hoy tiene que decir que el gran hermano es el programa más visto de la Argentina No, sin duda Hoy es el programa más visto Te puede gustar o no Pero un formato que tiene una cantidad de seguidores Que quien esté en la casa lo va a seguir A mí, particularmente, si vos me preguntás a mí A mí me parece que los primeros tenían otra Y eran más familiares Ahora, viste, entras y a los tres días están todos chapando No sé si qué se puede decir ¿Qué se puede decir? ¿En la época tuya hubo sexo? No, no hubo nada No hubo sexo Lo más fuerte fue el beso de los hitos ¿Te acordás que nos pasábamos un hielo de boca en boca? Ah, eso fue lo más fuerte Ahí adentro, porque después afuera yo sé que hubo Después lo vamos a hablar en otro momento Pero también afortunato Ahora felizmente casado Casado, muy bien Pero es un momento de juventud Sac, sac, sac Y era como que todo era mucho más sencillo Se puede decir de esa manera Sí, sí, sí La gente que dice billetera mataganán, mentira No Es la televisión No, no, pero aparte es un tipo fachero Cuénteme un segundito Ya le hemos hablado, creo que en la nota en otro lado Y demás, en la nota de radio y demás Pero cuando entró Maradona Cuéntame esa Mirá, yo a Maradona no lo vi dentro de la casa Yo lo vi fuera Claro Nosotros fuimos Me acuerdo que en ese momento hacíamos presencia en Sunset Que era un boliche de ese momento Era muy conocido Capaz que está todavía Ni sé Estoy tan alejado de la noche Gracias Ya volvemos En ese momento Estábamos en el VIP Viste que te llevaban todo como un seguito Los cuatro o cinco que estábamos fuera de la casa Nos llevaban todos juntos Íbamos a otro lado Por otro lado Bueno, en un momento viene el dueño del boliche Y nos dice Maradona los quiere conocer Tienen que ir al VIP Nosotros pensábamos que estábamos en el VIP Ah, hasta que nos dimos cuenta que no estábamos en el VIP En el VIP estaba Maradona Y nada Fue en esa época Te vas a acordar Él estaba pelado Tenía el pelo largo Andaba con una vincha Siempre con el pelo mojado Sí, sí Y me acuerdo que entramos Era un pasillo largo Y de pronto se veían todos luces de colores Y vos veías Era él arriba de una mesa Y con cuatro o cinco alrededor de él Y entramos Y yo, claro Yo lo veo Me emociono verlo Me abraza Me dice ¿Qué hacés? Leproso Me abraza Y me avisa Y le digo Ojo lo que hacé con nadie Yo pensé que me estaba jodiendo Le digo No, yo no estoy con nadie Se confundió Cuidadito lo que hacé Pero no sabés cómo me apretó Te quiero y Sí, me pegó una apretada Y después Nada Fotos Y fue una sensación La verdad que Que difícil Que me olvide Y claro Pero bueno Es muy fuerte Es un tipo Que genera un Sí, también Lo que dijiste de Neubel La verdad Te trae problemas O sea, sos fanático de Neubel Está perfecto Pero muy identificado En la ciudad y todo Te trae quilombo en la calle En algún momento No, en realidad Ya se calmó Los dos o tres años más fuerte Yo estuve viviendo en Buenos Aires Sí, sucedieron cosas La realidad Lamentablemente La sufrió mi familia ¿Ah, sí? Yo me enteré Cuando volví a Rosario En el 2010 Yo estuve dos o tres años En Buenos Aires Después me fui un año A vivir a México Cuando volví Ya estaba todo más calmado Ya bajó Calmó la evolución Pero bueno Después me enteré Mi vieja obviamente No me quería contar nada Que bueno Pintaron la puerta de mi casa Ah, la pelota Sí, sí Bueno, uno viste En ese momento No se da cuenta La magnitud De lo que puede llegar a decir Esta es una ciudad Muy pasional Y sabemos que Pasa de otro lado también A Raminito Nieto También le pintaron Todo el frente El folclore está Hoy tal vez Las que más me cargan Son mujeres ¿Ah, sí? Y Ciro Y Ciro, ponele Sí, sí Pero la mayormente El hombre es como que ¿Sabés qué? Si vos vas a bardear a un hombre Y te veré que bancarte Entonces por ahí La mujer no La mujer tiene impunidad Y la mujer por ahí Me tira Me tira más Bueno, escuchame una cosa Su virtud Su mayor virtud Es la cama La mejor La primera pregunta Que le hago Porque Usted me da Me da muy, muy sensual Usted es un tipo Tan lindo Está cayendo gente Bueno, le cuento Mirá, mirá Mirá, mirá Qué justo Le explico a la gente Porque el otro lado No tiene nada No tiene nada Este es como un club de barrio ¿Viste? Va a pasar Entra gente Entra gente Ahora nos vemos No, está pasando un programa De televisión, maestro Aguanten un cacho Llegó, no, pero llegó Una eminencia Llegó una eminencia Que iba a ser el invitado La verdad que iba a ser el invitado Y lo bajaron Sí, pero después la dudé Porque viste Como está loco Le cuento a la gente Sí, sí, está loco Digo Marcelo Funes Que no es un pibe normal Claro, claro Yo lo voy a invitar Pero si se siente ahí empieza No, yo considero Y que no te hable de política Porque si no arranca No, me ha chico por ese lado Pero bueno, escúcheme Mi mayor virtud Yo siempre lo digo No sé si Yo lo llevo a la sexual Pero soy un gran besador Un gran besador Sí, sí, sí Soy bueno besando Soy bueno Sus compañeros No, te hacen así Lo digo siempre O no lo digo siempre Pero por tu lado Te hacen así Yo estoy convencido Te hacen así Sí, bueno Pero yo estoy convencido O sea, voy a un laburante Miempre le decimos laburante El tipo que va recorriendo Viste que el beso te marca todo Si vos haces un buen beso Lo demás es como que va a fluir Si el beso no te gusta Es como que Yo creo Pepe, me voy a levantar Sí Ahora ese ¿Qué coincidís? No quiero probar Ah, no, 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 no A veces No, no, no 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 No, un piquito Yo siento un piquito Y con otro me siento No Ahí me asusté yo Vos sabés que yo se lo hago a Ciro Eso también Y medio como Después lo vas a conocer Es duro Escúcheme ¿Qué disfruta más? La conducción La producción ¿Dónde se siente más cómodo? Qué hermosa pregunta A mí toda la vida me gustó la producción Me gustan los negocios Me considero un emprendedor Me encantan los desafíos La conducción siempre fue un hobby Para mí De hecho Hasta el día de hoy Sigue siendo un lugar donde me tengo que reír Si no la paso bien Claro Si me decís Vamos a hacer un programa serio No lo voy a poder hacer nunca Ya Por si soy bastante limitado en la conducción Pero sí me tengo que divertir No, no, lo hace muy bien la conducción ¿En serio? Sí, en serio Yo me disfruto mucho cuando voy a tu casa Yo creo que la clave está ahí Hay que divertirse Inclusive cuando hacían el programa También que hacían el programa de cable ¿Te acordás? Lo hacía muy bien ¿Te acordás? Con la pepa y con todo Con pepa y compañía Sí, acá lo echó Lo echó Pepe Y no le pagó durante ocho meses Marcelo, ya terminamos el programa Un segundito, Marcelito Bueno, escúcheme Se viene la pregunta a Tyson ¿La quieren? La Tyson Y pegue Y pegue Y pegue Capaz y pegue Le tengo miedo a la Tyson Los reidores le pago al pedo Porque no ahorita Sí, está mudo Los reidores están mudo Terrible, terrible Se pusieron a hablar como hace El único programa de televisión Que los reidores están así Una cosa loca Bueno, escúcheme Acá viene la pregunta Estaba mirando el otro invitado Que era Nemirovsky la semana pasada No, este no Está acá Escúcheme Diga Cuénteme Y lárguelo Porque usted Si es de nuevo Largo, largo No puede tirar la pelota afuera Se robó como me impresionaste No, no Te estoy impresionando Te tienes que decir la verdad Más allá de las mujeres famosas Con las que estuvo ¿Hubo alguna Que usted intentó Que estuvo cerca Que diga Y no le terminó dando bola Una de esas que vos decís Siento era Era, era el siento ¿Hubo algo de eso? Sí, sí, sí Cuéntela Hubo una Cuéntela Comódense, señores Usted en su casa Saquen mate Señora Denle el mate al gordo A ver Me voy a inmolar esto Me voy a inmolar Me dejo la vida acá Sí, pero Cualquier cosa tenés bien La puerta allá En el programa de mayor reyes Allá en San Martín Vení a mi casa Vení a mi casa ¿Cómo es? Nos vamos a decir exactos Porque si no Vaya después Fiesta paparazzi Punta del Este Habíamos salido Hace muy poco de la casa Me encanta cuando me sitúan Sí Cuando me sitúan Me encanta Habíamos salido ¿Año? Año 2007 Dos meses Creo que estaba el programa En vivo todavía Ah, bueno Entonces en ese momento Viste la fiesta paparazzi Era Vos eran los Rollins Sí, claro Estaba la Tota Santillán Y yo Era, era Ah, porque te Sí, estaba en ese momento Un nivel Bueno Me acuerdo Fiesta paparazzi Éramos varios Varios de gran hermano Éramos, me acuerdo Patente Y alguno que otra figura De ese momento Me creo que estaba Matías Salé Estaba la Tota Santillán Sí Había varios también De esos No, no, no En ese momento No está el Mago Sin Dientes Pero seguramente Por ahí cerca Pero uno de esos Sí, uno de esos Bueno Y nada No me olvido más Esta es una secuencia Que dije ¿Qué hubiera pasado, no? Sí Obviamente no hubiera pasado nada Pero sí Bueno, no, no No remate Yo Saco a bailar Evangelina Anderson En un momento dado La viste la famosa En esa época Era la vueltita Y uno veía Y sondeaba Sí En la vueltita Si la vueltita Iba para atrás Era una cosa Si iba para adelante Era otra Qué lindo sos Me acuerdo Te la estoy llevando sutil Disfruto Dame 15 minutos más Por todos los dos Llegamos hasta la una menos cuarto Escuché una cosa Porque Evangelina Quiero aclarar esto No era Evangelina 2007 No, no Igualmente Evangelina Ya era Evangelina Pero no era la de después No era la de Micheli Está bien Lo aclaro Porque viste También hay que hacer las cosas como son Bueno Nada Una cosa llevó la otra Y me la jugué Le metí un beso Sí Le metí un beso Eso que yo Supongo que yo digo Que soy muy buen besador Creo que la enamoré Por un lapso de 19 segundos Hasta que Claudia vino de atrás Me sacó desde el hombro Me dijo ¿Qué haces? Y se me cortó ahí la relación Pero vos estabas con Rusi No, no Yo estaba como Era un momento que jugaba Habría muchos horizontes Era Señores Certifica esto Yo tiré Esto es un trucho No Iré al medio mundo Pero yo nunca pensé Que iba En ese momento No Pero Estaba volando bajito Estaba jugando ahí Con el Real Madrid y Barcelona Y bueno Bueno, bueno En ese momento A la semana Bueno, tuvo una escena terrible Y a la semana Después terminé formalizando Como empezó a salir con Claudia Pero en ese día Si no hubiera pasado eso ¿Y por qué formalizó con Claudia? Porque como la vio con la evangelina Dijo Este es mío Pero la mejor es la que tengo ahora Vamos a aclarar Sin ningún tipo de duda Que el cielo Ahora me gané el cielo Sin ningún tipo de duda La vi el otro día Una morocha hermosa No era la mujer Señores La mía afortunata Está on fire On fire Y ahora vamos a ir a la pausa Y cuando volvamos Va a venir su equipo de trabajo Va a estar acá con nosotros Ahí está El gran Ciro El campo de Ciro Sí Y viene Edu ¿También? Porque yo después le voy a contar a la gente Si hay algún problema con Edu Lo quiero No, sí Lo quiero pero en medio Se la vamos a hacer sentir acá Ahora viene de visitante Viene acá Viene a la cancha del charrúa Señores Nos vamos al corte Pegadito Seguimos con Topachi Indenay Hasta las 4 y media de la mañana Quédense Gracias